Y preocupada porque nosotros las mujeres empezamos todos los 12, 11, 10 años y llegado a los 50, ahí se ocupaban nuestras madres y nuestras abuelas para darles las indicaciones, pero llegamos a los 50 y estamos solas. Entonces creó este programa y bueno, ya empezamos a capacitar. Y se trata justamente de empoderar a la mujer a los 50 años. Nosotros tenemos nuestra potencia, parece que muy relacionada con la cuestión de procrear, pero resulta que llegamos a los 50 y tenemos otras potencias que son ayornadas por la cultura, que bueno, que tenemos que empezar a fomentar en las mujeres y capacitándolas, ir encontrando esos puntos fuertes que tenemos a los 50 años. Así que bueno, hicimos una capacitación, una explosión, mucha gente, es más, hay muchas menstruaciones que han terminado a los 40 años, o sea que empezó antes la cuestión de la menospausia. Así que bueno, trabajando para que a esa edad también la mujer tenga un desafío nuevo en su vida. Entonces uno tiene los paradigmas de la nueva mujer. Y esto de enaltecer la edad de la mujer, porque estamos por la parte médica, llegamos a los 80, pero por la parte social nos empiezan a llevar al sarcófago a los 50. Y resulta que es una mujer con potencia, con toda la experiencia de vida encima. Y que bueno, realmente es impresionante ver cómo la mujer, cuando le traes estos mensajes de que todo continúa, hasta aprende a ubicarse en la familia. Porque en la familia también. Tenemos 50 años, empezamos a tener ciertas cuestiones hormonales que hacen que la mujer diga, ¿qué me pasa a mí? ¿Tendré algo malo? Porque tengo frío, tengo calor. Y se sienten en el grupo familiar donde está el marido con el mate, con vida, y la mujer medio de mal humor, contesta y se arma un lío que por culpa nuestra también. Entonces bueno, aprendemos todas. Hablando con otro grupo importante de mujeres, donde vamos a hablar de la salud mental en tiempos de pandemia. Ese va a ser el disparador para mucha gente que estuvo los meses que tuvimos que cuidarnos y ahora tenemos que resurgir en la resiliencia en la que tenemos que estar y bueno, tenemos que ir a despertar. Tenemos una reunión mensual donde en lugares determinados...